y y qué tal youtubers bienvenidos a este su canal mouse sigue 92 en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo tutorial acerca de cómo instalar una impresora hp modelo p 1102 w esto específicamente en windows 10 windows 10 versión pro creo que aplica también para la otra que es home algo no recuerdo cuál igual se los dejo en la descripción pero pues básicamente es parecido es una instalación limpia que vamos a realizar y necesitamos este archivo que tengo aquí ya en la parte de descargas obviamente se los dejo en la descripción como un archivo rar hay que descomprimirlo y una vez que descomprimamos ese ese archivo pues nos va a aparecer esta carpeta con ese archivo que está ahí y lo que vamos a hacer bien si vamos a darle doble clic tal cual también podemos darle clic derecho y darle en donde dice extraer aquí si es que tenemos winrar pero pues no hay un problema si no tenemos igual nada más le podemos dar doble clic y la misma carpeta se va a auto extraer ahí mismo donde está instalado esto tengo doble monitor entonces algunas pantallas me las voy a traer del otro porque por alguna razón salen allá aunque estemos ejecutando en esta otra en esta otra nuestro monitor el archivo ahí va a empezar la extracción lo que va a hacer es va a descomprimir todo y va a hacer una sola carpeta que ahí va a aparecer pues debajito de ese archivo esto pues básicamente para poder hacer instalación con el yo también pueden hacer eso clic derecho extraer aquí y se va a extraer todos los archivos tal cual para hacer un poco más ágil está pues esta cuestión de la instalación ahí todavía no termina vamos a que darle un poquito de chance para que termine 97 98 99 listo lo que vamos a hacer vamos a hacer buscar perdón un archivo que se llama hp setup también podemos ejecutar el que dice setup pero yo les recomiendo este hp setup lo vamos a abrir lo vamos a ejecutar y no aparece esta información dice que hay que tipo de instalación vamos a hacer yo voy a elegir la de avanzada así les va a aparecer este equipo está en inglés y va a aparecer así aceptamos los términos de licencia y le damos siguiente nos dice que pues instalar el actualizador del firmware y todo eso despalomeamos esto yo siempre lo despalomeo no me interesa participar y vamos a poder instalar estas cuatro líneas de impresoras hp 1102w hp 1102 0 15 16 y 16 0 6 de vamos a elegir la que tenemos que en este caso son 12 w y vamos a elegir configurar para imprimir vía usb si es que vamos a elegir la conexión vía usb si fuéramos a elegir una impresora vía wifi pues elegimos la de arriba y si si vamos a conectar una impresora que ya está en la red wifi pues elegimos la última opción hay que esperar un pequeño momento mientras hace la instalación ahí va a empezar a aparecer nuestro equipo ya instalado pero va a ser listo hasta que termine la instalación ahí esperamos un pequeño momento mientras como siempre los invito a suscribirse a este su canal mozi game 92 donde diario subimos un vídeo de todo tipo tipo short tipo vídeo completo tutorial unboxing pues ahí alguna que alguna que otra cuestión de tecnología también subimos todos los días esperemos les guste ese tipo de contenido que estamos subiendo y pues si fue así ya saben denle like compártanlo en sus redes sociales me ayudaría mucho y ayudaría mucho personas que pues de alguna manera no no saben no tienen la la manera de saber algunas cuestiones de instalaciones en este caso bueno lo que vamos a hacer es que el mismo programa ya nos está solicitando que conectemos el equipo y lo que vamos a hacer es precisamente eso conectar el equipo vía usb a nuestra computadora esto va a tardar un pequeño momento mientras se instalan los drivers como que para darla de alta como para que se pueda habilitar hay de hecho nos apareció abajo como una especificada va a aparecer en un momento o más bien se va a aparecer va a pasar de estar en un momento como conectada hay ahora sí una impresora pero le va a faltar todavía la conexión que va a realizar o más bien la instalación que va a realizar el programa que estamos ejecutando que serían los drivers como que originales por decirlo así esperamos un pequeño momento mientras nos aparece arriba la impresora esto pues esperando que ya se instalen los drivers pero ahora sí los originales del equipo no los que tenemos en lo que viene siendo la computadora pues como genéricos por así decirlo esperamos un pequeño momento y nos vamos a ir ahí a este comando de mgmt.msc nada más para ver que como es que va el avance de la instalación ahí vamos a ir a con las de impresión todavía no está y nos vamos a ir a controlar de bus serie usb y todavía no nos aparece le damos ahí en la en la ventanita si es que no se termina de instalar como en una lupa que tiene un monitor y ahora si dice new device is now connected si se fijaron tardó un poquito en reconocer y todo eso pero ya una vez que le damos a click nos dice que ya está conectado el nuevo dispositivo y va a empezar a estar instalación como debe de ser ahí se puede ver muy posiblemente en este caso se tarda un poquito porque como tengo abierto una máquina virtual ya ven que cuando conecta uno el dispositivo pues primero se va a la máquina virtual a menos de que tú elijas que no lo haga hay que elegir eso pero no lo he configurado todavía esperamos un pequeño momento mientras cae todo todo el sistema y todos los dispositivos internos por así decirlo que instala este programa ahí de hecho ya están instalando el firmware y actualizando nos dice que si queremos habilitar la impresión directa esto es para poder conectarnos vía wifi a nuestra impresora y mediante la aplicación de hp imprimir yo en este caso como no me interesa todavía o no voy a hacer el uso de esta de esta funcionalidad pues lo voy a deshabilitar igual ustedes quieren hacerlo lo pueden habilitar y si tiene alguna duda déjenme en los comentarios y yo les digo cómo es que lo vamos a hacer aquí yo despalomeo este desde registrar tu producto porque no me interesa por lo pronto les digo ahí está miren esta máquina virtual no está haciendo que el equipo se vaya antes del host o del equipo local vamos se vaya antes al virtual voy a cerrar un momento para que regrese completamente a nuestro equipo normal y le vamos a dar en ex para que imprima una página de prueba lista esto pues para probar tal cual la instalación esperamos un momento mientras se trae todos los archivos y todo eso a la parte de dispositivos impresoras les digo todavía estaban una virtual entonces ahorita está saliendo ya esperamos un pequeño momento y dice que finish ya se hizo una instalación en este caso bueno está de más recomendado que reiniciemos el equipo de hecho el programa nos dice pero no lo vamos a hacer todavía ahorita nos dice que la impresora tiene no tiene hojas o no tiene accesorios o consumibles instalados vamos a ponerle hojas para que se nos quite este pequeño error porque como mandó una impresión y no estaba lista no no la hizo ahí nos aparece este icono de instalación con les digo está todavía instalando adecuadamente y de hecho ya subió arriba hay que darle un pequeño momento no se desesperen ahí está ya está listo lista la instalación no dice que está sin papel porque la bandeja no tiene papel ahorita le ponemos pero ya está instalada ya tiene una cola de impresión la la impresora tal cual ya nada más es cuestión de ponerle papel y de hecho ya está ya le pusimos papel y ya empezó a hacer una hoja de impresión que sería la prueba o la prueba de impresión presión de prueba que el mismo software no se envió al sistema para probar la impresora pues que funcione correctamente ahí está ya y mandó la impresión ese error bueno como les digo es recomendable reiniciar el equipo porque al reiniciar nosotros el equipo lo que hacemos es que el mismo programa de instalación suelte todos los archivos que tienen agarrados por así decirlo para la instalación y también cuestiones de controladores que tenga y agarrando algunos son genéricos y todos utilizan otros dispositivos para que se instale lo más correcto que se pueda o de la forma en que va a estar ya instalada permanentemente ahí se puede ver que ya se instaló y pues no sin antes finalizar los invito a suscribirse a este su canal no sigue en medio 22 donde diario subimos un vídeo de todo tipo tipo shorts tipo blog de tipo tecnología y boxing reviews tutoriales programas aplicaciones y tutoriales en android tutoriales en windows tutoriales en photoshop tutoriales en sony vegas que son los programas que más utilizamos tutoriales de vídeo vigilancia o de de pues de cámaras de cuestiones de alarmas y todo eso y cuestiones de audio y demás espero les haya gustado este vídeo si fue así ya saben denle like suscríbanse y pues hasta la próxima que estén muy muy bien compartan este vídeo en sus redes sociales me ayudaran muchísimo y pues hasta la próxima que estén bien bien